Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 4, versos 13 al 18 Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos Para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesús murió y resucitó De igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con él Lo que les decimos como palabra del Señor es esto Que nosotros los que queremos vivos para cuando venga el Señor No tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron Cuando Dios mande que suenen las trompetas Se oirá la voz de un arcángel Y el Señor mismo bajará del cielo Entonces los que murieron en Cristo Resucitarán primero Después nosotros los que quedemos vivos Seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes Por el aire Para ir al encuentro del Señor Y así estaremos siempre con Él Consuélense pues Unos a otros Con estas palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el Señor! 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 ¡Gracias por ver el Señor!